hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia en el día de la fecha nos trasladamos hasta el aeropuerto de atlanta el cual es el segundo aeropuerto más transitado del mundo por tráfico de pasajeros después del aeropuerto de londres hetero en el 2018 para decirte un número más de 107 millones de pasajeros caminaron por sus terminales hace unos días allí se encontraba edith pega que se disponía a imprimir la tarjeta de embarque cuando en un instante su hijo de apenas dos años desapareció el pequeño al querer realizar una travesura se subió en la cinta transportadora de maletas la cual lo tragó rápidamente ante la desesperación de las personas de alrededor instantes después se ve como el niño intenta esquivar maletas de grandes dimensiones para no ser tragado por uno de los túneles de escaneado pero no tiene éxito no es hasta que llega a la zona de control de la policía cuando éstos se percatan de su presencia y corren a su auxilio un incidente que se ha vitalizado pero que afortunadamente no ha tenido consecuencias graves la afligida madre al ser consultada por los medios de comunicación declaró quería saltar e intentar ir a buscarlo pero no me lo permitieron según el parte tan sólo sufrió alguna lesión leve en la mano derecha que tenía hinchada por lo que fue trasladado al hospital en un comunicado la aerolínea spirit airlines intentó despegarse de la culpa incidiendo en la irresponsabilidad de la madre la aerolínea explicó que el mostrador por el que accedió no tenía personal ni estaba abierto en el momento del incidente pudo acceder al área de equipaje y sufrir algunas lesiones estamos trabajando para garantizar que se cumpla el protocolo y esperamos su recuperación anunciaron destacando que se trataba de un niño desatendido realmente una historia impactante la cual gracias a dios no ha pasado a mayores y por supuesto será un susto que hará que esta madre tenga más cuidado la próxima vez si esta historia de impactado por supuesto te invitamos a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco la de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un día bendecido gracias a todos y Gracias por ver el video.